Salgo de la casa Salgo de la casa Yo estoy pensando en mi cama Y mi amor a mi lado está Duermo yo con ella Me siento muy feliz ¿Qué dirá la gente por ahí? No sé en qué pensar ¿Qué dirían de mí? Hoy me mando hoy a pelupear Yo estoy pensando en mi cama Si yo me pongo a pensar Lo que la gente dice de mí Todos son los cuerdos Y yo soy el loco Que anda siempre solo por ahí No sé en qué pensar ¿Qué dirían de mí? Con MSD me drogaré No sé en qué pensar No sé en qué pensar